Música Creó el universo Incomplida perfección Ningún detallito se le escapó El inmenso cielo Lo alumbra el sol Su obra favorita somos tú y yo Su obra favorita somos tú y yo Rey del universo Y perfecto Dios Ingeniero y arquitecto de la creación Diseñador muy lento Solo tú eres Dios De los colores que vemos Asombroso pintor Sin necesitar ayuda Ninguna convicción Enigencia sabiduría El postreo Y los varíos Cantan de su amor Asombrado por el universo Soy su esplendor Rey del universo Y perfecto Dios Ingeniero y arquitecto de la creación Diseñador completo Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios De los colores que vemos Asombroso pintor En vivo Yo haré dejarte Y todos los que nadie Mirar las estrellas Algo temprano Y calma Solo una respuesta Que era ¿Quién te creó? Dios los creó Rey del universo Soy su esplendor Y perfecto Dios Y en vivo Y en vivo Y al intento De la creación Diseñador completo Solo tú eres Dios De los colores De los colores que vemos Asombroso pintor Rey del universo Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios De los colores que vemos Asombroso pintor Diseñador completo Solo tú eres Dios De los colores que vemos Asombroso pintor De los colores que vemos De los colores que vemos De los colores que vemos Asombroso pintor Gloria a Cristo Jesús El único creador del universo